Usted ha dicho que si Keiko Fujimori y Kenji Fu y Kenji, o sea, digamos, voy a tratar de poner el escenario de manera sencilla para que todos entendamos. Usted ha dicho que si ellos no se hubieran peleado por el indulto que dio Pedro Pablo Kuczynski, que si Keiko no le hubiera cortado la cabeza a Kenji y a los Avengers, ¿nada de esto habría pasado? El indulto humanitario, desde que existe la enfermedad, existe la fibrosis auricular paroxística, que constituye un alto riesgo de infarto cerebral, si eso existe, el indulto humanitario era inatacable. Pero cuando sacan el tema de negociaciones, viene el tema de la caída de PPK, viene el tema de la persecución contra los Avengers, la ecuación uno más uno iba a ser dos, pues, era imposible que en ese escenario el indulto se mantenga. Yo creo que el gran problema, no de la familia, de la fuerza política, en su necesidad de desfugimorizarse, dejaron de lado la libertad de Alberto Fujimori. Eso, con toda modestia, yo no soy político, no sé nada de política, pero soy abogado y quiero a los Fujimori. Esa ecuación fue equivocada. Vamos a hablar en términos políticos, por favor, y que la figura sea en este sentido, no literal. Al matar políticamente a Kenji, Keiko Fujimori también mató a su padre. El grupo político, el grupo político. Sí, pero es liderado por Keiko. Pero siempre habrá que distinguir milagros por las vivencias que tengo, lo que es la familia. Yo estoy convencido que en este momento lo que van a hacer ellos es unirse y ser nuevamente el puño sólido de familia que fuera. Lo único que va a salvar a Alberto Fujimori, que no se muera de la cárcel, es que su familia vuelva a ser un puño. Sí, pero ¿eso va a ser posible? Recuerde usted lo que dijo aquí el propio Kenji Fujimori. Dijo, si mi padre regresa a prisión, yo no le perdono a Fuerza Popular. O sea, yo no le perdono a Keiko. Dos, para que usted pueda responder. A ver, me recuerdo muy bien la entrevista que Keiko Fujimori ha dado recientemente a los medios. No quiere hablar de su hermano Kenji. Tres, ayer en la ambulancia solo estaba Kenji. No estaba al lado de Keiko. ¿Cómo puede surgir o cómo puede producirse lo que usted acaba de decir? Solo unidos van a poder evitar que el padre muera en la cárcel. Hace unos días yo conversé con el presidente Fujimori en su casa. Le transmití tal cual lo que te estoy diciendo a ti. Y hay un tema que es muy concreto. Los cuatro hermanos, sobre todo Kenji y Keiko, ingresaron a la política por amor a su padre. La última vez que estuve con los cuatro reunidos, eso recordé y eso marqué. Ustedes como familia, de manera directa, indirecta, más o menos, ingresaron a la política por amor a su padre. Y siempre ese amor a su padre debe prevalecer, como me consta, en diez años. Cuando yo ingresé a la defensa del presidente Fujimori, tenía como todos los peruanos quizás una pregunta. ¿Por qué se quedaron con el papá y no con la mamá? Si casi siempre todos los hijos nos quedamos con la mamá. Pero el amor entre Alberto Fujimori y sus hijos era una fuerza indestructible y eso me ayudó a lo largo de los años. El amor es el que llevó a que Alberto Fujimori pueda quedar en libertad. Y si ese amor no se mantiene ahora, esa unión familiar no se mantiene ahora, no habrá fuerza sobre la tierra que saque a Alberto Fujimori de la cárcel. Eso es lo que yo diría ni siquiera pienso. Es lo que yo siento. Ok, eso es lo que usted siente como ex abogado, como amigo de la familia. Muy bien, como ciudadano. Él me dijo, sobre todo, tú no eres mi abogado, eres mi amigo. Y está puesto en un libro que siempre guardo con gran cariño. ¿Qué siente hoy, señor Nakazaki, usted? Una profunda pena porque con pros y contras en la balanza de la justicia, más son los activos que los pasivos. Y yo estoy convencido que Alberto Fujimori no debe morir en la cárcel. No sería justo que él muera en la cárcel. Es verdad que en Chile, Keiko Fujimori le dijo a Alberto, yo tengo que hacer mi maestría en Boston, yo me quiero ir a Boston, me voy a casar, no sé si la memoria me falla en eso, pero creo que ya había conocido a Amar. Yo no quiero. Y que Alberto le habría dicho a Keiko, no, tienes que entrar a política, tienes que luchar por mi libertad. Por favor, quiero confirmar con usted eso. Sin entrar en los temas de intimidad, ella sí planteó, eso delante mío, planteó sus proyectos personales que tenía y su padre le pidió que ella asuma el liderazgo político en la lucha por su libertad y lo hizo. Y por eso Keiko candidatea en el Congreso de la República. Y gana por la abrumadora. Por amor ingresaron a la política, no me cabe ni una duda, ni nadie me va a discutir eso, porque no es una cuestión que me han contado. Yo la he visto y la he vivido. Y Keiko muchas veces ha llorado conmigo, por todos los dramas y los sufrimientos que teníamos. Pero usted ayer le dice, pero te hubieras quebrado antes, cuando la ve llorando. La frase no fue la más feliz, en realidad me impactó profundamente lo que ha sucedido, pero corrijo. Una cosa es Keiko, hija, luchando por su padre, y otra cosa es a lo que yo me referí, los errores del grupo político que llevaron a esto. O sea, la ecuación era indiscutible. Matemáticas entre comillas. Tumbamos a Kuchinsky, tumbamos a los Avengers, porque todo fue una negociación. Era imposible que en eso... Es más, los enemigos del presidente Fujimori, la única arma que han tenido, toda la construcción de esa resolución, no discute la enfermedad, porque no puede. Lo que discute es negociación. O sea, se olvidan de la pepa y se van a la cáscara. ¿Y la cáscara quién la puso? Keiko. El grupo político. Keiko, señor. No la hizo. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Esto es... Es bien interesante toda esta historia, porque claro, usted hoy día ya como abogado, y yo además, doctor Nakazaki, le agradezco que haya venido hace muchos años, que no venía a este programa. No tanto, algunos meses. Muchas lunas, doctor. Usted, bueno, pero está bien. Pero pongamos esto sobre el tablero. El día que sale el indulto, lo acabamos de recordar. Pedro Pablo Kuchinsky, lo había dicho varias veces, él no quería que se repitiera la historia de Leguía. Y en este camino entra a tallar el reclamo, el llanto, el desgarro de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. A eso también voy a llegar con usted. Con mucho gusto. Pero PPK dice, un momentito, yo no puedo permitir que un presidente muera en prisión. Este señor está, es mayor, en efecto es un hombre mayor, lo hemos visto. Está enfermo y no, una democracia, un Estado de Derecho no se lo puede permitir, da todos sus argumentos, más o menos, y sale ese video en Navidad y dice, indulto a Fujimori. Por supuesto, despierta todas las pasiones. De los pros y los antis. De acuerdo, la gente que está a favor llora de alegría, los que están en contra lloran con rabia, etc. Pero está indultado. Muy bien. Y luego viene la enorme discusión, la vacancia. Y en la primera y en la segunda se empieza a deslizar. El indulto se ha negociado. El indulto se ha negociado. El indulto se ha negociado. Aquí, Kenji Fujimori dijo que él, por su padre y por su madre, podía perder incluso su carrera política. Pero que tenía el temor de que si Vizcarra subiera, todo esto retrocediera. Y eso se lo había dicho a Mamani. Y usted hoy día nos está diciendo, el caramelo, la perla dorada, la bala de plata a los enemigos de Fujimori, se los dio fuerza popular. ¿Estoy leyendo bien su pensamiento? El grupo político es responsable, sí. O sea, que hoy día usted no cree ningún llanto ni ningún letrero del grupo político que hoy dice, tengan misericordia, basta de odios y de ensañamientos, cuando ellos mismos le dieron la bala de plata a los enemigos políticos de Fujimori, que dijeron, esto ha sido negociado, Fujimori tiene que regresar a prisión. Yo no defendí por política a Alberto Fujimori. Y desde el primer día hice un deslinde que a muchos políticos no les gustó. Yo defendí y defiendo al ser humano. No defiendo al político, ni defiendo su obra política. Yo siempre defenderé a Alberto Fujimori. Entonces, hay ese deslinde que hay que hacerlo con toda claridad. En el tema concreto ahí, es que si se decidía, creo que el gran problema de lo que conversamos hace un momento, puede entender que una competencia política se considere, tenemos que desfujimorizarnos, tenemos que deslindarnos de Alberto Fujimori, y hubo una serie de acciones, etc. Pero que eso haya significado, renunciar a una batalla real por la libertad, no lo entendí. Yo cuando había muchos dirigentes políticos ofender al presidente Fujimori, jamás lo comprendí. Gente que yo veía en la diroes que hacía barra afuera o que peleaba, que luego lo ofenda, nunca lo comprendí. Y en mi ignorancia, el pueblo sabiamente dirá mañana, si es que el fujimorismo puede existir, dejando de lado a Alberto Fujimori. Si el fujimorismo hubiera seguido fuerte, el indulto hoy sería como el Ebrex, sería indestructible. Hoy lo han golpeado severamente. Va a ser bien difícil defenderlo, porque no solo basta la ley, y lo que sí estoy convencido. Si Alberto Fujimori regresa a la cárcel, o se muere en la cárcel, o lo que querían sus enemigos, que salga de cerebrado. Porque se inventó la gran falsedad que el indulto humanitario solo se le da a los moribundos, lo cual es totalmente falso.